...de San Francisco, pero mientras tanto en el idioma es música, Susana Saraisky, quien es experta en idiomas y además autora de su libro nos explica cómo se convierte un verbo regular a un verbo condicional en el inglés, por supuesto, ayudado de la música. Hola, soy Susana Saraisky, la autora del libro El idioma es música y la experta en cómo aprender idiomas con la música y los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar del condicional en inglés. Tiene dos formas, la forma larga, I would, you would, etc., y la forma sencilla, I'd, you'd, he'd, etc. A veces los hispanos no escuchan y no pronuncian la D después del nombre y dicen I'd be, you'd be, etc., pero la forma you'd be es incorrecta. Hay que pronunciar la D. Cole Porter, uno de los más famosos letristas estadounidenses, escribió la canción You'd Be So Nice to Come Home To. Muchos cantantes, incluyendo Frank Sinatra, Alfred Sherald y Mel Tormé, cantaron esta canción. Presta atención de la letra D, significando la forma condicional. La letra dice que sería muy lindo volver a la casa para verte. Tú estarías muy bien al lado de la chimenea. Mientras que la brisa canta una cuna, tú serías la única cosa que deseo. Al escuchar cualquier canción en inglés, preste atención al condicional para acordarse de la pronunciación de la letra D. Es más fácil aprender inglés cantando o escuchando canciones. Les saluda Susana Saraisky.